Hola, ¿qué tal? Soy Cristian Vargas, soy el presidente de Procomo. Procomo es una compañía que se dedica a producir soluciones de facturación y comercio electrónico. Entonces nos permite poder ofrecerle a nuestros clientes toda la tecnología que se necesita para poder recibir desde la transacción electrónica de pago hasta llegar a la contabilización de ese registro. Todo lo que está involucrado en el medio y desarrollando soluciones para diferentes sectores, el hotelero, el de alimentos y bebidas, todo lo que son restaurantes, cafeterías, sodas, bares y también todo el sector comercial que es bastante amplio, donde tenemos desde ferreterías, farmacias, tiendas, desde tiendas de conveniencias, supermercados y todo lo que pueda ser incluso sector comercio de servicios también. Emprendí porque trabajaba para una empresa donde muchas veces no se me tomó, no se tomó importancia a mis ideas ni a mis propuestas y sentí que era necesario tener un espacio donde yo pudiera verdaderamente desarrollarme con esa independencia y también, ¿por qué no?, recordar siempre esa experiencia para poder tomarle la opinión y poder verdaderamente desarrollar la empresa con el aporte de otros, porque verdaderamente siempre me sentí muy limitado. Entonces, a hoy precisamente hemos procurado eso, poder repetir el darle el espacio a personas jóvenes y también el darle el espacio a las ideas de otras personas para poder seguir conformando el proyecto. Bueno, y Procon verdaderamente ha sido pues el pulmón de mi familia. De hecho, nuestra empresa es una empresa familiar y permite que dos familias que son las propietarias pues se desarrollen y pues en nuestro caso también soportamos más de 10 núcleos familiares de personas que trabajan todos los días para llevar sustento y desarrollar sus propios sueños por medio de lo que la empresa genera. A lo largo de este camino también hemos apoyado varias fundaciones. Una de esas ha sido la Fundación Ros, que por muchos años siempre les hemos dado apoyo, al igual que otras causas que están buscando siempre sea un proveedor que les apoye o de algún tipo de donaciones y también pues el aporte que nosotros buscamos darle a los clientes que va más allá de una relación comercial, sino verdaderamente una misión de ayudar a que los demás transformen la manera en la que hacen negocios usando tecnología, ¿verdad? Porque al final se trata de personas que están necesitando de alguien que los ayude a desarrollarse. Entonces en eso hemos trabajado, trabajado en poder nutrir a las familias internamente, trabajar en apoyar a los que se puede en nuestro entorno, en nuestro ecosistema y también hacerlo directamente con los clientes que sabemos que son los que más nos necesitan. ¡Ahora! ¿Por qué? ¡Ayúdios! Oh. ¡Ayúdios! ¡Ayúdios! Gracias.